Y entonces, ¿yo soy qué? ¿El papito de mentiritas? Sí, sí, sí. ¿Y quieres al papito de mentiritas? Mucho, mucho, mucho. Mira, ahí está la chica que se llevó a tu novio. Ah, vale. Tía, no le vas a decir nada, ¿ah? Estás loca. ¿Y si me lo devuelvo? Estás completamente invitada a nuestro matrimonio. Ya, pero ya. No puedo con la pinta de Sebastián hoy. ¿Qué te pasa? Se quedó en la comuna, el huevón. ¿Qué pasa con mi pinta? Gracias. Muchos son aquí adentro, ¿o qué? Es que quiero que vean, miren. Viene con chaqueta. Venía con chaqueta a la búsqueda. Esto es como una bodega. Venía con chaquetica. Listo. Gracias. Es una huevabánica. Me preguntaron. ¿Dejarías que el amor de tu vida fuera feliz con el amor de su vida? Y les contesté. Ni madre. Aquí todos sufrimos parejo. Bueno, Malija. Necesito que se acueste para poder chuzarla. Inyectarla. Perdón. Inyectarla. Yo lo que quiero es que tú me compres flores. Pero yo no te puedo decir que me compres flores porque si no, entonces tú me compras flores porque yo te dije que me comprara flores. No. Yo quiero que tú me compres flores porque tú quieres comprarme flores. ¿Entendiste? Buenos días. Buenos días. ¿Qué estamos haciendo? ¿De paseo otra vez? Yo no sé. Pues hay rosas. Venas. Lágrimas. A ver. Round 2. Hola, Caterina. ¿Cómo estás? Te mando un saludito de parte de Sebastián Carvajal, doctor Carlos en Enfermeras. Besitos. Dios te bendiga. 26. 26. Tengo 26 años. Hacer ejercicio. Entrenar. Me levanto a las 5 de la mañana, entreno una hora. Tiene uno aquí, tiene uno más acá. Ya. Esos son los que conozco. Sí. Tengo un tatuaje acá en el brazo. Yo lo diseñé. Fé, aprender y trascender. Tengo dos estrellas que es mi mamá y mi hermana. En la espalda tengo las iniciales de mi mamá. Y acá tengo el nombre de mi papá, letra ética. Pues no sé, es que ahora todos creo que preferimos un plan familiar porque estamos trabajando mucho, pero creo que... Sí, yo creo que un plan familiar por ahora. Fiesta salvaje. Fiesta, fiesta, party, party. Fiesta, fiesta, party. Ha, ha.